Gracias por la oportunidad. Bueno, yo sé que algunas veces lo hemos visto. Quisiera preguntarle, bueno, más que todo, que me encantó mucho la planteación de ustedes sobre, para Heidi, es cómo lograste desarrollar, no solo para la paleta de colores, para que capture la atmósfera entre lo que oscila entre la clínica psiquiatra y el misterioso camino como un destino extraterrestre, puedes decirse. Muchas gracias. Sobre todo en los personajes, Kekos sí tenía un lineamiento muy claro y era, por ejemplo, cuando vemos en el capítulo de Joks, tiene líneas muy duras. Entonces tiene, por ejemplo, la transición entre su realidad y la realidad. Como la percibimos todos, se veía muy claro cómo eran esas ilustraciones. Pero cuando entramos, por ejemplo, a Andrés, es una línea difusa. Siempre nos imaginábamos como que Andrés no distingue entre la realidad, entre la ficción, entre su realidad. Entonces esto se convertía en unos tratos tipo óleo, que eran más acordes con su personalidad. Y lo mismo con Angélita. En realidad lo que buscábamos era que cuando se notara claramente que al final la fusión de las tres técnicas se convirtiera en un nuevo universo creado por ellos. Bueno, una última pregunta para Mario, que bueno, al leer el tema de la de esta frase de no es el delirio una forma exquisita de inteligencia. Se busca romper estigmas o quizás ofrecer una visión más matizada de la enfermedad mental, porque hablaste sobre la locura y el delirio en la historia. Gracias. Pues mira, es como lo que dije antes, ¿no? En un mundo distópico, en un mundo cruel, en un mundo despiadado, en un mundo completamente caótico como el nuestro, donde ya no hay principio de realidad y donde ya no tenemos dónde apoyarnos. Se cayó la política, se cayó la religión como una base sólida. No, no hay nada, no hay de dónde aferrarnos para poder otorgarle un sentido a la vida. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, a mí me parece que la gente que sigue como si nada, la gente que cree que es normal, la gente que lleva una vida rutinaria y que no se hace preguntas nunca, a mí me parece muy peligroso. A mí me parece que ese tipo de gente son verdaderamente sujetos obedientes que juegan un rol sumamente peligroso. No, no hay nada más peligroso que la obediencia. Eso es lo peor que uno puede practicar. Entonces, a mí me parece que la gente que sí duda, la gente que tiene un inconveniente para encajar, la gente que no se siente a gusto, la gente que busca una terapia, la gente que entra en crisis emocional, la gente que ya no puede más, la gente que un día dice yo no puedo seguir fingiendo y no puedo seguir llevando este rol, esta máscara que me he puesto, a mí me parece que son ellos quizás los que estén mejor. Y en el mundo de la literatura hay una cantidad de ejemplos de esto que te estoy diciendo. Si tú consultas los libros, por ejemplo, de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda o La loca de la casa, por ejemplo, son libros en donde uno todo el tiempo está reflexionando y uno dice esto es exquisito, es un pensamiento muy sutil, muy elegante y sin embargo son borderliners. Una poetisa como Alejandra Pizarnik, por ejemplo, un escritor mexicano como Jorge Cuesta estuvo recluido en un psiquiátrico y que pasó unas crisis emocionales tremendas y al final de su vida un escritor que parece muy sólido termina también recluido como Hemingway. Hemingway alcanza a tener unos conflictos muy, muy fuertes al final y termina suicidándose. Entonces yo creo que ahí hay que revisar bien y quizás los que están mal para el establecimiento están bien y quizás los que están bien para el establecimiento están bastante mal. Entonces yo creo que sería bueno que la novela relativizara a usted. Muchas gracias, Mario. Y Keco, también buen trabajo. Muchas gracias.